Hola hola mis amigos de Instagram y Youtube, glamurosos y glamurosas, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo el maquillaje que les prometí con los productos imprescindibles, el maquillaje paso a paso y espero que les guste mucho y sobre todo que les sea de muchísima utilidad. Luego de haberlos saludado les presento, chan 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 chan, la bolsa mágica. ¿Por qué les digo la bolsa mágica? Pues porque vamos a ser literalmente maya con ella. Así, pero las dos preciosas, hermosas, fabulosas. Y me hace feliz compartir este video con ustedes porque hace mucho tiempo quería hacerlo y me había ido dejando. Y sé que es un video importante porque cuando uno ve a alguien arreglado, maquillado, uno piensa necesito muchos productos para hacerlo, necesito mucho dinero para comprar X producto o es súper difícil. Y la realidad es que no es súper difícil, toda la vida lleva una práctica y tener las cosas calidad-precio necesaria y aplicándolas correctamente les va a dar un resultado divino, mis amores, divino. Podemos pintar las cejas ya sea con gel o con polvo. Las dos ya las aplico de la misma manera, pero con lo que ustedes se sientan más cómodos. Mi favorito es el gel. ¿Por qué? Porque para mí se difumina más fácil, el término es más bonito, no te pueden manchar con polvo en otro sitio, pero ustedes mismos. Además del producto con el que vamos a pintar, vamos a necesitar un pincel así, una brochita plana y un peinecito. Puede estar junto o puede estar separado. Aparte de eso, vamos a utilizar un corrector y una brocha plana. Miren, lo primero que comenzaremos haciendo van a ser las cejitas. Para mí es el paso más importante, ¿por qué? Porque a partir de una ceja bien hecha, todo lo demás se va a ver bien. Porque las cejas son el marco de la cara, recuerden. Miren, todas las cejas son diferentes. Tú tienes que maquillarte en dependencia de lo que tú tengas. Por ejemplo, mis cejas son bastante rectas. A mí, aunque me gustaran unas cejas arqueadas, yo no me puedo ni pintar por encima unas cejas arqueadas. Si tus cejas son rectas, te las tienes que pintar rectas. Si son curvas, pues curvas. Nunca, nunca, se pinta por fuera de la piel. Se pinta por dentro del pelo, como máximo, si lo necesitas, si tienes un defecto, pues te puedes pintar por fuera. Pero eso de que yo me quiero pintar una ceja y es que me llegue el pico aquí y baje, eso no existe. Eso nunca se va a ver bien. Siempre lo que yo hago es peinarme toda la ceja. Luego, con esto, do un poco de producto, no demasiado lo limpio en el borde. Hago una rayita contorneando toda la forma y con la misma empiezo a difuminar hacia arriba. Bueno, si necesito un poco más, repito. Las cejas es lo que más productos van a necesitar y más utensilios vamos a necesitar. Algo importante que tienen que saber, todos los años las cejas van evolucionando. Cuando comenzó en el 2017, el boom de hacerse las cejas era todo las cejas chapapotes, cejas oscuras. Pero hoy, 2020, la tendencia es un maquillaje que se vea bonito pero natural. Entonces, yo voy a maquillar siempre lo menos posible para que haga un efecto natural que nos haga ver que somos nosotras mismas y personas bonitas. Me hago la primera pasada, veo que todavía necesito producto más por aquí, más por aquí, pues repito la operación. Pero es mejor ir de poco a poco, accederse cogiendo el producto y que después no haya solución. Yo maquillé toda esta área de abajo. Si se dan cuenta, jamás toca arriba. La parte de adelante y arriba, te tienen que quedar los pelitos tuyos naturales. Porque es lo que hace que se vea el efecto de un maquillaje natural. Y solamente, a mí me gusta untarme un poquitico de producto en la parte de atrás porque yo lo necesito. En esta zona de aquí, donde no tengo pelito, pues ahí yo me pongo un poco. Y todo se extiende hacia arriba, se maquilla, se peina, se peina, se peina hasta que desaparezcan las rayas. Ahorita me veo un poco oscuro, un poco manchado porque no me he limpiado. El limpiar con el corrector es la magia de las dejas. Cogemos con la brochita plana, untaremos un poquito de corrector por ambos lados. Luego de tener nuestras cejitas listas, vamos a pasar a hidratarnos la piel. Yo voy a estar utilizando un serum hidratante de ácido hialurónico. Pero ya yo digo, un serum, puedes utilizar un primer de maquillaje. O puedes utilizar, si no tienes ninguna de estas dos, una crema hidratante de rostro. Que creo que casi todos los niños tienen en casa. ¿Por qué es tan importante este paso y nunca debes de saltártelo? Porque nuestra piel tiene poros. Y aparte de que si te pones la base directamente en la piel, los poros se te pueden tupir, se te puede dañar la piel, el resultado tampoco va a quedar igual. No es necesario toneladas de crema ni de lo que te vayas a untar solo. Con un poquito que te hidrate y te quede la piel más bonita. Pero tampoco que te tengas que untar el camión ahí de crema en la cara. Luego que te pongas el primer, lo que te pongas, tienes que esperar más o menos un minuto para que se te absorba, se te ventile la piel y no quede una mezcla encima de la otra. Vamos a pasar a hacer una sombra muy básica, con dos tonos. Tenemos una paleta súper básica, voy a estar utilizando esta paleta tan gastada que ya tengo hace muchos años. Un truquito que les quiero dar. Esta sombra en su caso tiene buena pigmentación, pero si te encuentras una sombra que no tiene tan buena pigmentación, pues simplemente con el mismo corrector que te correíste las cejas, te untas dos o tres gotitas, te lo distribuyes, y después que seca, todas las sombras van a pigmentar el doble. La brocha ancha va para la parte de afuera, cogemos un poquito de producto y con la misma sacudimos para que no haya exceso. Comenzamos dando toques en la parte de afuera. Un poquito más de producto, pues un poquito más. Siempre vamos a ir construyendo. Y luego la sombra se pone en forma de V, para acá, para acá, para acá y para acá. Si se dan cuenta, solo he trabajado la mitad del ojo para afuera y nunca toco la ceja, tengo que dejar un espacio entre la sombra y la ceja porque si no van a aparecer bailarinas de los carnavales. Luego que hacemos esto, si quieres arrastras en la parte de arriba solo un poquito hacia adentro para que difumine, pero esto es ya sin producto. Que el producto haces por aquí y sea nada. Y con lo mismo que tienes, pues arrastras un poquito para adelante. Que te quede esta forma, difuminado afuera. Sin producto nuevamente, difuminamos afuera. Ven que el ojo ya está cogiendo divinidad respecto al otro y no es demasiado maquillaje. Se ve bastante difuminado, pues no se me rayan. Y otra cosa que quería decirles, amores. Muchas veces, en mis comienzos, yo me hacía la sombra que me tocaba la ceja y luego con una pelita húmeda me limpiaba. Eso no se debe de hacer, ¿por qué? Porque aparte que no se va a ver difuminado, se va a ver la raya y es muy improbable que te queden los dos ojos exactamente iguales. Entonces te va a quedar uno más fácil que el otro. Lo mejor es ir construyendo de poco a más, sacudiendo bien y difuminando. Ya me hice el otro ojito. ¿Qué quería decirles? Es importante que se vayan haciendo paso a paso. Si me hice la parte externa aquí, pues la parte externa aquí. Luego la cuente en una y la cuente en el otro. ¿Por qué? Porque si te haces uno completo, no puedes ir mirando qué paso hiciste o qué difuminaste más, en qué parte pusiste más producto. Y así puedes ir corriendo y equiparando a que te queden iguales. Luego con la brochita plana que corregimos las cejas, vamos a estar utilizando este dorado. El color más gastado de toda la paleta. Y con esto cortaremos la cuenca. Esto más pueden antes de aplicar el color, cortar la cuenca con el corrector y luego poner esto. Pero si no, no se compliquen. Ponen esto directamente, ponen capas, capas, capas y le va a terminar quedando bonita la sombra. Y ya pueden ver. La sombra está bastante bonita, bastante sencilla, bastante fácil. Ya la cara va cogiendo otro tono. A criterio de ustedes, les dejo la línea del ojo. ¿Por qué? A mí no me gusta hacerme la línea del ojo. Por dos motivos. Número uno, no es lo favorito mío. Y número dos, es 80% de probabilidad que después de hacerte una sombra bien hecha, la línea se llame la línea de la desgracia. Porque casi siempre te va a quedar una más encima y una más abajo y no vas a tener trecho para corregir. ¿Por qué? Porque ya todo el trabajo que hiciste lo vas a tirar a la basura. Por eso, si quieren ir a lo seguro, están apurados y no están un día probando, pues una sombra. Si puedes ponerte pestañas postizas, que eso le da otro look totalmente bueno en maquillaje. Y si no, pues máscara de pestañas, mis amores. Les presento mi máscara de pestañas favoritas desde que tengo uso de razón. Ustedes tienen que saber bien cuál es esta máscara de pestañas. ¿Por qué? Porque casi todas las personas que me siguen nacieron en Cuba. Y en Cuba esto se comercializa más que el pan caliente. Esta máscara, no sé ni su marca, no me sé nada, no la estoy promocionando. Pero la traje desde Cuba. Está en la Rafa, ya van a encargar más. Y a mí me gusta, ¿por qué? Porque me levanta bien las pestañas, porque es a prueba de agua y es mi favorita. He probado máscaras de pestañas aquí de muchísimas marcas. He probado máscaras, las famosas de Ardell, famosas de NYX, famosas de no sé qué, de Maybelline. A mí nada se me compara con este. ¿Ese es su máscara favorita? Bienvenido sea. Esta es la mía. Estaré utilizando esta base de L'Oreal, la infalible Pro Mate. Esta base, señores, yo se la recomiendo. ¿Por qué? Porque creo que sirve para todo tipo de piel. Y es una base que te puedes comprar e ir a lo seguro. Mi consejo con las bases. Acierten bien con el color, porque no es bonito comprarse una base demasiado blanca y que parezca que Casper te ha prestado su cara. Y tampoco es bonito que parezca que te doraste demasiado. ¿Por qué? Porque te pones la mano por aquí, o respecto al cuello, o respecto al escote, y va a parecer que traes una careta. Así que señores, mucha cautela con el color. ¿Cómo pueden probarse el color de la base si no se lo dejan probar en la cara? Pues la teja de aquí es la más parecida que vas a tener en el cutis. Así que te pones el colorcito por aquí y si se asemeja bastante a tu piel, pues esa es la base que deberías de comprar. Pondré un poquitico por aquí, por la frente, por aquí, barbilla, en la nariz, y un poquitico en el cuello. Difuminaré la base con esta Beauty Blender. A mí me gusta utilizar Beauty Blender más que brocha, porque esto lo puedo limpiar todos los días y la brocha no me gusta estarla lavando todos los días porque se deteriora demasiado. Me aconsejo con la Beauty Blender, porque he tenido muchas y he encogido hongos o coge mal olor. Yo cada dos días la lavo con el mismo jabón que él me lavo en la cara y la pongo en una taza dentro de mi peón de 30 segundos a 50 segundos. Luego de refrescar la lavo y se le pierde el mal olor, van a estar libres de hongos. Difuminan toda la base a toques. Si se dieron cuenta, fui a toques, no hice esto, ni hice esto. Retomamos el corrector para dar la dimensión nuevamente al rostro. Ya tenemos la piel cubierta, cubrimos las imperfecciones, se ve toda la cara uniforme o lo más uniforme posible. ¿Qué es lo que más me pronuncia a mí? Pues las ojeras. Si tú tienes un granito, ¿es lo que más se te pronuncia? Pues ojeras y granito. Así que vamos a aplicar en la zona de la ojera un poquito de corrector. ¿Cómo debemos aplicar? En forma de triángulo. ¿Dónde más aplicaría? Pues en las zonas altas, barbilla. Aquí tocamos un poquito la punta de la nariz. Y hacemos una pequeña rayita. Esto que va a hacerlo, que se nos vea la cara más bonita, la nariz más perfilada y las ojeras menos marcadas. Me gusta el corrector reposarlo, sobre todo en la parte de las ojeras. Yo pienso, o siento, que entre más tiempo yo lo reposo, pues más me va a ocurrir. Entonces, lo que comienzo es difuminando la barbilla, es igual que les enseñé cómo se difuminaba la base. La nariz hay que difuminarla del todo. A toquecito, y si quieres con el mismo dedo, luego. Que te quede un poquito de blanquito para que haga que la nariz se te vea un poquito más perfilada. Y ya por último, pues las ojeras. Y vas a toques, estirándolo hacia los pómulos. Eso te va a dar efecto de lifting y va a parecer que la cara es más delgada. Llegó el turno, mis amores, de los contornos. ¿Qué son los contornos? Es lo que a ustedes le dicen sombras marronas en el rostro. Bueno, es que muchas personas me lo han dicho así. Esto es lo que va a permitir que se nos vean los rasgos más definidos, la cara más delgada, más perfilada, la nariz más fina, menos niñata. En caso de que tengamos una frente un poco más grande, pues de difuminar. En caso de que tengamos mucha papá, pues ahí, marrón. Así que les enseñaré cómo es la forma correcta de utilizarlo. Para que no se le vean demasiado fuertes los reglones en la cara. Y para que se vea armonioso, pero natural. Esta es mi paleta de contornos favoritos. Como pueden ver, nada del otro mundo. Simplemente son tonos marrones que puedas utilizar en tu rostro. ¿Qué les quiero decir como recomendación? Que es muy importante para que no se les vea demasiado pronunciado el color ese. Es que todos los contornos no son para todos los tipos de piel. Por ejemplo, el mismo contorno que utilizo yo, no debe ser el mismo contorno que utilizar una persona de piel negra. O la persona que tenga una tez mucho más blanca que la mía, no debe utilizar tampoco mi contorno. ¿Cuál es el color de contorno más o menos adecuado? Pues por ejemplo, cuatro tonos o tres tonos más fuertes que tú haces. Por ejemplo, si tú eres una persona muy blanca, pues no te puedes poner un contorno marrón oscuro. Si tienes que ponerte un contorno beige, pues mi piel que es blanca pero color cartucho, pues me puedo poner un marrón claro. Una persona de piel negra, pues se puede poner un marrón oscuro. Así para que vaya entendiendo. Retomamos la brocha con la que hicimos la parte de afuera del ojo para hacernos la nariz. La limpian bien por si han utilizado otro color. Y con el mismo contorno vamos a hacernos la nariz. Si tienen otro tipo de brocha que te sienta más cómodo, pues bienvenido. Pero bueno, yo quiero hacerla con esta para enseñarles. Es muy simple. Hacen una rayita por aquí. Con un poquito más. Tienen que, a partir de la ceja hacia la punta de la nariz, hacerse como una línea imaginaria y difuminar. Lo mismo por aquí. Y que el centro les siga quedando blanco. Porque eso es lo que va a hacer como que tu nariz es fina y la parte blanca como que es lo que se les levanta. Luego de que se hayan hecho esa línea, difuminan hacia adentro. Retomamos la brocha con la que hicimos la parte de afuera del ojo para hacernos la nariz. La limpian bien por si han utilizado otro color. Y con el mismo contorno vamos a hacernos la nariz. Si tienen otro tipo de brocha que te sienta más cómodo, pues bienvenido. Pero bueno, yo quiero hacerla con esta para enseñarles. Es muy simple. Hacen una rayita por aquí. Con un poquito más. Tienen que, a partir de la ceja hacia la punta de la nariz, hacerse como una línea imaginaria y difuminar. Lo mismo por aquí. Y que el centro les siga quedando blanco. Porque eso es lo que va a hacer como que tu nariz es fina y la parte blanca como que es lo que se les levanta. Luego de que se han hecho esa línea, difuminan hacia adentro. Perdón, hacia afuera. No es en línea recta, no es hacia abajo. Es desde dos dedos después de la boca hasta entre esta parte de la oreja y la parte de arriba por donde está la patilla. Y ahí es importante que difuminen bien para que no se note la diferencia entre la piel y el contorno. Luego limpian bien, bien, bien y pasa mucho, señores, para que se lo difuminen y no les quede en forma de rayas. Le quede en forma de degradado entre la base y la piel. Pasamos a hacernos el iluminador. Amores, para las personas que no saben qué es el iluminador, el iluminador como es la palabra es lo que ilumina. Así como el contorno es lo que nos da profundidad porque es oscuro, pues el iluminador lo va a destacar. Por ejemplo, si con el contorno quisimos hacer esto más fino, pues con el iluminador vamos a hacer los rayitos de aquí y van a ver la diferencia. Pues repinga la nariz, como lo pueden ver. ¿Cuál utilicé? Pues un dorado más claro que el que utilicé en la sombra. El iluminador también se lo dejo a criterio. Es bonito hacerse un iluminador que sea lo necesario, pero hay personas que les gusta ponerse demasiado. Y si es de lo que a ti te gusta y te hace feliz, pues bienvenida y unítate bastante y brigue y resplandece. Pero lo he indicado, lo voy a poner un poquito por la barbilla también para que me la saque un poquito y no me vea demasiado hundida. Como pueden ver cuando me voy a ubicar a un foco. Luego que nos quedaría, pues ponernos un labial. Bueno, esto es un campo inmensamente grande. Puedes ponerte el que tú quieras, el que te gusta, siempre y cuando sea con esta sombra. A mí en lo particular ya no me gustan tanto ponerme labiales, menos que si son permanentes. Pero no porque no me gusta cómo se ve, sino porque no me es cómodo. Me gusta más hidratarme con un brillito de estos que son los que vienen para el frío. O con uno que sea con glitter, con escarchita, como ustedes quieran decirle. Y que me sienta hidratada, empegotada, pero no me gusta sentirme la boca demasiado reseca. Pero bueno, eso se lo dejo también a su criterio. Un consejo. Por si se quieren hacer otro tipo de maquillaje, jugar con otro tipo de cosas. Nunca, jamás, deben de hacerse unos ojos negros y una boca roja. ¿Por qué? A ver, que si quieren que se lo pueden hacer, pero mi consejo, y según lo que he aprendido y según lo que he leído, esto es de proporción. Por ejemplo, si te quieres poner una boca roja, pues puedes jugar con ponerte una sombra no tan fuerte o simplemente nada más hacerte el delineador. Si te quieres hacer una sombra bastante dramática, con brillo, con negro, con rojo, pues te puedes poner un labial transparente, te puedes poner un labial beige, te puedes poner un labial marrón. Pero hay que compensar. Menos, más. Más, menos. Lo último, 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 que casi me olvidaba. Esto es relativo en dependencia de su gusto. Miren, sin polvo, si te untas una base correcta y que sea de larga duración, no es necesario untarse polvo 100%. Si te gusta un efecto jugosito, que la piel se te vea hidratada y que se te vea fresca. Pero si eres más partidaria de que tengas un maquillaje sumamente mate y te gusta untarte polvos traslúcidos, pues bien también por ti. En mi caso, a mí me encantaría si yo estaría perfectamente cómoda con el maquillaje que traigo en este momento. Que la cara se vea natural, que se me puedan ver los poros. Señor, porque todo el mundo tiene poros, todo el mundo tiene imperfecciones. No queremos tampoco hacer esto, de ponernos la cara como si fuera cemento y que no se nos vea lo que tenemos. Que al final va a ser peor, que se nos llene la cara de grietas por untarnos tanto polvo. El polvo también se unta en forma racional. ¿Dónde se unta el polvo? El polvo no se unta en toda la cara, se unta en la zona T. ¿Cuál es la zona T? Pues frente y esta parte. Como mismo es una T, pues así. Puedes montar un poquito en la frente. Puedes montar un poquito por acá. En la zona de gran un poco. Para que te aguantes. ¿Por qué les digo que a mí me gusta más la piel jugosita? Porque como mismo les estuve contando que la ceja a través de los años ha ido evolucionando. Pues el tipo de maquillaje que llevamos en nuestra piel también. Hace años atrás. Un año atrás o un año y medio atrás. Se estilaba el maquillaje pro pro mate. Que nuestra cara pareciera acartonada. Que no se nos viera ningún reflejo que no fuera el del iluminador. O sea, las personas sentían que eso era la cara aturada. Y en ese momento yo me ponía también mis libras de polvo. Porque para mí eso era lo que estaba bien. Pues este año, 2020. El maquillaje ha evolucionado a tal punto. Que lo que se quiere pretender es que no veamos como somos las otras mismas. Pero viéndonos lo más bonitas posible. ¿Por qué pasa esto? Porque es muy complicado que cuando te conozcan. Tengas otra cara. Porque el maquillaje muy bien hecho te puede transformar. Y cuando te conozcan en la vida real eres otra persona. Para mí. No me importa. Pero muchas personas sí que lo critican. Entonces por eso. Y porque el look natural, la ceja es natural, una sombra natural. Es lo que se lleva de tendencia. Y como no sé quién ponen las tendencias. Y luego todo el mundo va como borrego a seguirla. Pues yo le estoy diciendo lo que está en tendencia. Espero que este video les haya sido de utilidad. Espero que hayan llegado hasta aquí. Que lo pongan en práctica. Quiero decirles. El maquillaje es una cosa de mucha paciencia. Porque cuando yo comencé a maquillar. Me hace no sé cuántos años. No sé. Tres años. Que fue cuando empecé a practicar maquillaje completo. Porque uno se maquilla desde que tiene una sugeración. Que se pone un labial. O se pone un enchilador de pestañas. Pero no. Cuando uno empieza a hacerse maquillaje completo. Desde la base. Desde la ceja. Desde todo. Para mí fue bastante complicado. La verdad fue muy complicado. Yo pasé un curso con una persona. Y yo me acuerdo que. Era tipo una escuela. Porque él nos hizo así. Nos teníamos que llevar la modelo. Y él nos ponía. Tienen que hacer tal cosa. Y lo hacía yo. Y me salía horrible. Yo me quedaba en la casa practicando. Y yo podía llorar. Yo supe llorar por sombras. Que yo hice tan. Pero tan mal hechas. Que yo tengo las fotos. En serio tengo las fotos. Y las veo para decir. Has evolucionado. Porque yo sé. Yo no soy la persona. Icónica del maquillaje. En el mundo. Pero. Cuando veo mis trabajos anteriores. Y cuando veo los primeros trabajos que yo hice. Digo. Wow. Has mejorado. Pero mucho. Aparte que ha evolucionado. Mi técnica. Pues ha evolucionado. Los otros estilos de maquillaje. Que se usan. Por eso les digo. El primero les va a quedar mal. El segundo mejor. Y si van teniendo mano. Pues van a ir mejorando. Pero esto es una cosa de dedicación. Y si quieren verse bonitas. Correctamente. Porque. No piensen que ponerse maquillaje. Y ya. Va a ser tan fácil. Que le va a quedar así. Pero. Si practican. Y hacen las cosas como les dije. Paso a paso. Construyendo poco a poco. Van a llegar a él. Y van a quedar muy bonitas. Y cuando vayan por la calle. Pues ya nadie va a decir. Mira. Se va con su cara. Que es un cuadro. Así que. Muchas gracias por ver mis videos. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Y. Dejenme los recomendaciones de otro tipo de videos. Que les gustaría. Quiero saber también. Si les gustan más mis videos. Explicándoles lo que voy haciendo. O. Pues. Como siempre hago. Con música. Me maquillo. Y ustedes. Y van deduciendo. Necesito que me digan. Cuáles son sus favoritos. Los ángeles glamurosos. Y. Hasta un nuevo día.